¡Venga! En la cara yo os veo si no canta como dice ¡Arráncate, cartujo! Negrito su son negro Tan negro como el urbillo María de los remedios Me está quitando el sentido De nace cuando la luna Se peina del univán La estrella de mi fortuna Por ella me vengo Y el aire de la marisma Soy diosa Con mi canta María de los remedios De los remedios, María Remedios y mal de amores Que me roban Remedios, remedios, remedios Remedios de pena mía María de los remedios Del remedio Del remedio María Remedios, remedios de pena mía Remedios, remedios de pena mía Remedios, remedios de pena mía ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Olé! ¡Ordinado!